¡Un ladrón! ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! Liberal Calá, antes de irse o antes de viajar, aseguraba que usted había firmado un documento con asesores norteamericanos a propósito de unas armas para realizar un golpe de Estado u operaciones militares para desestabilizar al régimen en Venezuela. El señor Guaidó también firmó el contrato ese que yo estoy expresando. ¿Esto es así, presidente? ¿Usted firmó ese documento? No hemos firmado ningún documento de ese documento. Se dice que hay un contrato entre la compañía de seguridad que tú representas y el gobierno interino de Venezuela que encabeza Juan Guaidó. ¿Eso es cierto? Absolutamente cierto. Si hay un contrato y el contrato ha sido violado por todo el mundo, entonces él ahora sí puede hablar de las personas involucradas en el contrato. Él ha cumplido todo lo que dijo en el contrato. Ellos han recibido financiamiento de Uber Drivers en Colombia. ¿Y nos podría decir con quién se firmó el contrato? Juan Gerardo Guaidó es la primera firma. Juan Gerardo Guaidó. Sergio Vergara. Juan José Rendón. ¿Qué había en el contrato original? ¿Y quién lo violó? No me han pagado ni un centavo ni a mí ni a mi equipo. Nunca en mi vida he visto el nivel de traición y de disregard y de no importancia. ¿En qué fallaron ellos? Me imagino que en el financiamiento de la operación fue que ellos faltaron. Al principio dijeron que nos iban a ayudar y nos terminaron dañando. Por lo tanto, su gobierno de oposición está haciendo muchísimo dinero. Esto es muy unusual. Yo nunca diría quién es mi cliente, pero en este punto, ¿qué cliente? Tenían cinco días para pagar el retainer del contrato y nunca lo pagaron. 1.5 millones de dólares. Y eso hubiese probablemente sido suficiente para hacerlo todo. ¿Quién prometió pagar semana a la semana? Oh, JJ. It was JJ. JJ. El contrato tomó como un mes para escribir y empezó. Eran él, Jordan, JJ Rendón y el abogado de JJ Rendón. Tardaron como un mes escribiendo el contrato, que es alrededor de 70 páginas. No hemos dicho una y otra vez. No lo estamos del lado de la Constitución. Tanto el gobierno de Colombia como Estados Unidos han salido de paso inmediatamente. No tiene nada que ver con las funciones del dictador. También hemos dicho nosotros en todo momento, no tenemos ninguna empresa por razones obvias y evidentes, pero hay que dejarlo muy claro en este momento, que el Parlamento no tiene que ver con esta operación.